Hola a todos chicos y chicas, no hay navidad sin colección CHR de SPFootball. Si queréis saber todas las características de este nuevo lanzamiento, no os perdáis el vídeo. Como todas las navidades, refrescamos nuestra colección que lanzamos en verano, una colección con la base de heatmap, con la decoración del mapa de calor. Se llama colección CHR, sabéis que CHR es un acrónimo de Christmas porque la lanzamos siempre en fechas navideñas. Realmente es una colección de Spring Summer que nos va a acompañar hasta el próximo verano. Son los guantes que vais a tener en colección en nuestra web, que van a usar nuestros porteros profesionales y sobre la que hemos hecho dos cosas. Por un lado, hacer un restyling de color de toda la colección de verano y por otro lado, pulir pequeños detalles que habíamos ido detectando que eran mejorables en la pasada colección. No es un cambio radical, sabéis que los cambios radicales siempre son en verano, que simplemente es una optimización para la segunda mitad de la temporada. A partir de ahora lo que voy a hacer es ir hablando de cada uno de los modelos, hablándoos un poquito del color y repasando brevemente sus características técnicas. Comenzamos hablando del Atlas. El guante que tengo aquí para la review es el Atlas Elite. Atlas es la familia que cubre los productos de tope de generación de SPFootball. Significa que sobre esto son los guantes base, los guantes profesionales y hay una optimización máxima en el modelo Atlas. ¿Cómo? Utilizando los materiales más premium posibles. En concreto, el Atlas Elite es la suma de dos materiales. Un Breza Prem muy elástico, que es la parte que veis en azul que forma la muñequera y la primera parte del cuerpo del guante y un Breza Prem o Latex Body, porque realmente la base de esta zona es de látex, un poquito más armada, un poquito menos elástica para formar la parte del guante que va a recibir más impacto, que necesita un poquito más de armado, que son los dedos y los nudillos. Dorso, que parece muy sencillo, pero que realmente está muy muy trabajado, porque por ejemplo el látex natural en la zona de los dedos y el gel inyectado en la zona de los nudillos le dan ese complemento perfecto para que las sensaciones sean óptimas. Vamos a la palma. Látex alemán. ¿Sabéis que fabricamos el látex? Parte en España, parte en Alemania. Este es látex alemán, Q-Block. Es un compuesto de adherencia máxima que tiene disueltas partículas de cuarzo. Ah, Pedro, el cuarzo es puro marketing, esto no te aporta nada. Bueno, evidentemente a nivel de agarre no aporta nada, lo que sí que aporta es mucho equilibrio en el proceso de vulcanizado. El látex pasa del estado líquido al estado sólido mediante un proceso de vulcanizado, que es meterle calor a fuego. Si le pones poco, el látex queda tierno y se desmiga. Si le pones mucho, el látex queda demasiado duro y pierde grip. Vale, pues con el cuarzo hacemos más estable el compuesto para este proceso de vulcanizado. El corte, el corte yo creo que más técnico que existe, que es todo el cuerpo en negativo, pero un pequeño rol en las yemas de los dedos que lo que hace es ampliar un poquito más la zona de látex en el punto más importante, que es la zona con la que se hacen los blocajes. Y por último, para acabar, una tira de cierre elástica, que te da un ajuste un poquito más personalizable. Hay gente que quiere estirar mucho la cinta y apretar mucho como si fuese casi un vendaje y gente que únicamente quiere hacer un soporte mínimo para que el guante quede fijado. Sobre el Atlas hay dos modelos más. Este es el Elite, este es el referente y luego hay un modelo Air, que lo que hacemos es continuar el látex body hasta abajo de todo y quitarle la tira de cierre. Air, evidentemente, es ligereza pura. Y un modelo Strong, que lo que hacemos es ponerle una palma de espuma viscoelástica, mucho más gruesa y un cuerpo un poquito más armado para los que quieran. Un guante de gama alta, pero con un extra de armado. Vamos a por el siguiente modelo, el Panthera Phobos. No iba a ser el modelo estrella de la colección de Hitmap, pero por lo menos en la de verano sí lo ha sido. Quizás porque es el guante que ha llevado Dani Cárdenas, el portero del Levante, el que tiene más visibilidad en redes sociales, porque juega en la liga, etcétera, etcétera. O porque el guante ha gustado mucho, yo quiero pensar que es por eso. En esta ocasión, colores, en teoría, el verde y el azul no deberían ser los más compatibles, pero yo creo que muchísimos productos, en muchísimas marcas hemos visto esta combinación de colores, que es éxito seguro. Aquí no hemos hecho ningún tipo de cambio funcional al guante que ya habéis visto en verano. ¿Por qué? Pues porque funciona muy bien. Cuando el feedback de los clientes es muy bueno, cuando el feedback de los porteros profesionales es muy bueno, no nos complicamos. Básicamente, ligereza en la zona baja del dorso con un textil transpirable con partes inyectadas como el logo o como esta decoración. Parte muy armada con un látex natural en la zona de los dedos. Palma de corte muy armado, el corte roll finger, el nuevo roll finger que yo creo que ya tienen que incorporar todas las marcas sin esta costura aquí abajo, envuelve toda la zona del dedo e incluso en la punta tiene el finger tip, un finger tip puro. Veis que no es una palma y luego aquí cosido unos unos dedales. No, es una envoltura de la palma hacia el dorso. ¿Tipo de látex para la palma? La Cublock, la misma que habéis visto antes en el modelo Elite, en esta ocasión pintada de verde. ¿Sobre el papel se pierde un poquito cuando se tiñe el látex? Sí, evidentemente a nivel de pureza máxima se pierde un poquito. ¿Qué ocurre? Que realmente vosotros y los jugadores profesionales nunca vais a jugar con el látex al 100% de pureza, siempre vais a tener un poquito de agua, un poquito de suciedad, realmente es totalmente imperceptible el que tenga color o no tenga color. La parte de la muñequera, súper clásica, una muñequera elástica de las que se han usado toda la vida, un pull para ayudar a meter el guante solo para ayudar. Chicos, no tiréis de aquí como locos hasta que el guante entre. Esto que sea el apoyo principal, pero ir tirando de todos lados porque si no, podéis romper esto. Y no será por un defecto del guante, será porque habéis aplicado una fuerza excesiva en un punto en el que no debéis. Y una tira de látex natural con todo el branding de Pantera, que tiene un punto final de anclaje de velcro. Guante valor 99. Los colores no son aleatorios en esta ocasión. Es un guante que para mí es muy especial porque lo hemos hecho inspirado en, yo creo que el primer guante que diseñé al 100% para SPFootball. El guante Adhesion Plus. Probablemente estéis viendo una imagen de ese guante ahora mismo. Probablemente no sea una super imagen porque es un guante que tiene más de 10 años y lo que hay es lo que podemos ir pescando por Google porque las imágenes propias ya incluso las hemos destruido. Ojalá estéis viendo una imagen a máxima calidad, pero no creo que la encontremos. Colores blanco, negro y amarillo en un pantone muy concreto. Aplicado a un modelo valor que yo creo que es el más parecido a aquel modelo de Adhesion Plus en cuanto a estilo de guante. Guante clásico, aguante equilibrado, entrearmado, ligereza, superficie de látex, etcétera, etcétera. Cuerpo de Elastic Fit, esta parte que veis en color amarilla, esta pieza que tiene una finísima base de neopreno elástico y por encima poliéster cromado en color amarillo. Látex natural, toda la decoración que veis del dorso es látex natural. Palma montada principalmente en corte flat, estos dos dedos centrales es flat y una pequeña envoltura en los dedos laterales. ¿Qué espuma usamos? Aquí ya usamos un compuesto español, el viscoblock. Visco es de viscoelástico que es el tipo de espuma que monta la palma. ¿Qué característica especial tiene este guante? Pues que esta espuma viscoelástica amortigua muchísimo. Muchos cuando valoráis una palma agarre, agarre, agarre máximo, que agarre a tope. En mi opinión, este es un guante muy hecho a mi rollo, en mi opinión la amortiguación es casi casi más importante que el agarre. Tiene que tener un mínimo de grip, eso es evidente. Pero cuando un balón viene fuerte y digo, ostras, me lo tengo que quedar, que amortigüe, que detenga la fuerza que trae el balón, para mí es tan importante como el agarre a la hora de hacer un blocaje. El agarre es importante, pero si yo pongo las manos bien, la espuma, cualquier espuma de gama alta me va a ayudar al blocaje. Muñequera, como en el caso del Pantera, muñequera elástica, clásica de toda la vida, cortita, antes se hacían un poquito más largas, las hemos reducido porque el propio material del cuerpo del guante ya agarra bien la mano, con lo cual no hace falta una muñequera tan larga. Dos puntos de fijación de velcro en este caso, uno pequeñito en la parte posterior y el principal en la parte frontal y una tira de látex natural que da una vuelta. No go al cero. Es el guante al que más mola ponerle colores porque es totalmente sublimable desde la punta de los dedos hasta la base, con lo cual podemos jugar con todos los colores que se nos ocurran. En esta ocasión llevamos un degradado de azul, turquesa, naranja, es un guante divertido de teñir y con el que más se divierten nuestros diseñadores. Antes de que lo preguntéis, no va a haber no go al cero nit para este lanzamiento, volverá en verano otra vez, hemos terminado ya los que lanzamos el verano pasado, es un guante complejo de construir, estamos dándole una nueva vuelta de diseño y tendréis otro el verano que viene. De momento estamos con el modelo PRO, perfectamente adaptado al fútbol profesional. Limpieza total en el dorso, ni una sola placa ni pieza ni nada, únicamente un poquito de gel inyectado en los nudillos para que esta zona no sea deslizante y toda la carga técnica la tiene en la palma. ¿Cómo? Corte negativo, el corte que más ajusta el guante a la mano. El cassette, el material que va entre los dedos, es una única pieza. En los guantes negativo de construcción fácil hay un corte de tejido en la punta de los dedos. Aquí, esta pieza naranja es continua recorriendo todos los dedos. ¿Y qué tipo de palma lleva? La Aquablock, otro compuesto español especialmente desarrollado para agua, súper poroso, el mayor porcentaje posible de látex natural, que tiene una ventaja y un inconveniente. Voy a empezar por el inconveniente, siempre las noticias malas hay que darlas primero. Cuando un látex agarra mucho es delicado. Chicos, chicas, si lo arrastráis por el suelo se rompe rápido. Pero, ¿a cambio qué nos da? En mi opinión, lo he dicho muchas veces, bueno, Pedro, eso lo dices porque es SP, porque es la marca que os interesa vender, no me pillaría los dedos si no estoy convencido de que es la palma con mejor agarre mojado del mercado. Por pureza de látex, por porosidad, son datos evidentes haciendo pruebas de agarre. No hay más. Y lo montamos en un guante de gama pro, es decir, no hace falta que la palma sea la de agua, no quiere decir que el resto del guante esté pensado para jugar en agua. Simplemente, en seco agarra, espectacular, y en mojado es la palma que da un plus. Y terminamos con el Earhart. Os voy a reconocer una cosa. Vi la Eurocopa y había un montonazo de guantes rojos en competición. Diferentes marcas optaron por este color y me parece un color de altísimo impacto en campo. ¿Cuál es el guante que tiene más presencia en el fútbol profesional? El Earhart, porque prácticamente todas las porteras de la primera Iberdrola, la máxima categoría española y además este año también en la Champions, llevan el Earhart, con lo cual el color de máximo impacto. Es un guante adaptado a la anatomía de la mano femenina. Ya veis la talla, de hecho, que pequeñita es, porque el rango de tallas no sube hasta la 11, como los guantes masculinos, sino que se queda en la 9. ¿Qué más características tiene? No solamente para la mujer es una adaptación de tallas, sino que también tiene un patronaje mucho más entallado, un diámetro de muñequera más pequeña y un diámetro de dedos más pequeño. La anatomía de la mano femenina no es como la anatomía de la mano masculina. Es muy parecida, pero tiene pequeños matices que son los que refleja el Earhart. Latex body para la muñequera y la primera parte del cuerpo del guante. Latex natural para la zona de los dedos, la que necesita un poquito más de armado. Y para la palma, el compuesto alemán Kublock, el que ya hemos visto en el Atlas y el que ya hemos visto en el Pantera, montado en el corte Rollfinger que lleva el Pantera. En general, el feedback que nos dan las porteras no es unánime, pero sí que es mayoritario, que lo que quieren es armado. Con lo cual, el mejor corte para armar un guante, el Rollfinger. Porteros, porteras, estos son los guantes tope de gama de cada una de las familias de guantes con las que trabajamos. Ahora recordad, como siempre, que detrás habrá una colección especial Aqualove para días de condiciones climatológicas adversas, unos Iconic de gama media y unos Training de gama baja. Además, también habrá en el modelo Pantera, en el modelo Valor, versiones con protecciones. Es decir, intentaremos que sea un rango de producto lo más amplio posible. Los tenéis disponibles desde ya mismo. Van a estar hasta el próximo verano. Cogedlos ahora o ocurrirá como pasó con la colección de verano, que se acaban. Si os han gustado, dejadnos en los comentarios vuestro feedback. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ya en la colección de verano. Bueno, estamos a puntito de cerrarla, estamos jugando unas últimas ideas y sabéis que leo todo lo que ponéis. A algunas cosas le hago caso, a otras no tanto. Pero bueno, si los comentarios son positivos y constructivos, los escucharemos. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.